¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a subir! ¡Es que es el elevador! ¡Vamos a subir, Mario! ¡Súbalo! Niña muere prensada en el elevador del IMSS en Quintana Roo. La noche de este lunes murió una niña de tan solo 6 años tras ser prensada por el elevador del IMSS. Autoridades investigan la causa de este trágico accidente. Así como lo escuchas, una tragedia ocurrió en el Hospital Regional número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues una niña de tan solo 6 años de edad murió tras ser prensada en los elevadores del hospital, que se ubica en el fraccionamiento Villamar 2, en Playa del Carmen, Quintana Roo. La tragedia se registró este lunes a las 23 horas, cuando de acuerdo con información de medios locales, la menor era trasladada en camilla hacia uno de los niveles de dicho hospital. Cuando la camilla estaba a la mitad de su ingreso, el elevador lamentablemente inició el ascenso y ocurrió la tragedia, y lamentablemente murió prensada. Rápidamente, el personal del hospital intentó destrabar el elevador, sin embargo no tuvo éxito, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades. Al lugar arribó el secretario de Protección Civil Municipal, Javier Vázquez, junto con personal de bomberos y además personal de Protección Civil, tras haber recibido la llamada al número de emergencias 911. El secretario de Protección Civil informó que arribaron al lugar seis minutos después de que fueran informados de lo sucedido. Llegaron seis minutos después de la llamada a destrabar la camilla y realizar maniobras, y el personal médico se encargó de la atención a personas, refirió. Al interior del elevador había otras personas que fueron rescatadas, pero lamentablemente la niña no corrió con la misma suerte. Más tarde se presentaron al lugar de la trágica escena a peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, que será quien determine las causas de este accidente. Se informó que la menor había ingresado al IMSS solamente por tener dengue, sin percatarse que pasaría un trágico accidente. Sin duda, una muy lamentable noticia. Y para más detalles, no olvides visitar www.debate.com.mx